¡Aquí estoy una vez más en la esquina de este barrio! Con el sudor, el sexo y el tráfico de habanos. Entre la calle y el ron, se vive un poco agitado. Voy pedaleando en el tiempo hacia adelante, pero vuelvo al pasado, siempre al mismo lado. Tratándome de vivir, luchando, mi amor, luchando. ¿Sabes, mami? Tratándome, soñando, mi amor, soñando. Mami, no es fácil reír en la ciudad de los bravos. La vida está un poco dura aquí, no es nada extraño.